100%, 100%. Y si para hacer esa valoración, que te digo al 100%, por ejemplo, nos centramos en lo que ha sido lo inmediato que se ha ido el partido de hoy, yo le multiplicamos ese 100% de manera exponencial. Yo creo que hemos hecho un partido, yo por lo menos he disfrutado con el equipo, aprovecho antes de todo para dar las gracias a la afición, considero que hoy ha tenido un comportamiento excepcional, ha habido un ambiente maravilloso, un apoyo en todo momento al equipo y hay que dar la enhorabuena y las gracias. Y luego creo que el equipo ha hecho un partido, hemos hecho absolutamente todo para ganar el encuentro, en el ataque posicional, en las transiciones, no hemos dejado que ellos se encontraran cómodos en ningún momento, han tenido que modificar la estructura en el transcurso de la primera mitad. Nos ha faltado lo más importante en este deporte, que es el gol, pero hemos generado muchísimas situaciones de peligro, situaciones claras, acercamientos, creo que hemos hecho todo para ganar el encuentro. Le doy un sobresaliente al equipo, como se ha mostrado en todo momento, cómo se ha ido adaptando a las circunstancias que iba demandando el partido y creo que el equipo ha hecho un partido excepcional, donde lo único que nos ha faltado es el gol y es lo que nos ha privado de conseguir los tres puntos. Pero el estado anímico, bueno, en la línea de toda la temporada, es que este grupo es muy, en ese sentido, muy equilibrado a nivel emocional. Ganemos, empateamos, perdamos, el día a día de la semana es bastante equilibrado, bastante normal y en ese sentido, por supuesto, que al 100% la confianza es bárbara en los jugadores y en consecuencia en que se consiguiera el objetivo. Porque, bueno, yo creo que nos viene penalizando toda la temporada y toda la pretemporada. Por ejemplo, el equipo en pretemporada hizo una pretemporada muy, muy interesante en lo que a juegos se refiere y sí que partidos donde por todo lo que desarrollabas, por todo lo que se generaba, lo normal era terminar con rentas amplias, pues no terminabas. Entonces, eso ya hacía prever que durante la temporada nos podíamos encontrar en esa tesitura. Pero el gol se tiene, no se tiene y lo que es nuestra responsabilidad y nuestra obligación por parte del staff, por parte de la plantilla, es hacer todo lo posible para, pues bueno, para comprar papeletas, para que las probabilidades de victoria sean tuyas y no del oponente. Y yo creo que en esa línea estamos. Hemos generado muchas claras, hemos generado muchos acercamientos. Yo creo que hemos hecho todo para ganar, nos ha faltado el gol, ¿no? Pero ante eso, pues hay que seguir, insistir y quedarnos con ser positivos, ser optimistas. Y esta es la línea, esta es la línea a seguir desde mi punto de vista.